¿Sabías que la reflexoterapia es aceptada por la OMS como un método de diagnóstico y tratamiento en colaboración con la medicina tradicional? Con el masterclass reflexoterapia expert la salud en tus manos conocerás cuáles son los canales energéticos cómo funcionan y qué puntos presionar para mejorar el funcionamiento de órganos sistemas y emociones adquiere este curso hoy toda la información la encuentras debajo de este vídeo inscríbete ahora y comienza ya